Hola, buenos días, feliz 2018, feliz año nuevo a todas, espero se la hayan pasado muy bien, nosotros nos la pasamos muy bien. ¿Qué pasó Mariana? Estuvimos un rato en la casa de mi mamá y esperamos el año nuevo en la casa de mi suegra. Y aquí están las niñas atrás, gracias, saluden, digan feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Estamos aquí en el carro. ¿Qué pasó mamá? ¿Quieres tu juguito? Vamos a la montaña. Estamos aquí en el carro que mi esposo pasó a comprar una, no sé qué necesita, algo para el carro, dijo. Ponle copote mamá. Y pasó al McDonald's a comprarle algo a las niñas. Yo me compré un, me compré un cafecito y vamos para allá. Llevan las niñas, vamos preparadas. De entre todas las promesas de la Biblia, tal vez las más difíciles de entender son las que hablan acerca de la sanidad. Y empezamos a ver más 10, ¿verdad? No hay internet. No hay. No hay. No hay. There's a lot of people like to live here. El de mi papi no puede, pero el mío sí. Mira. Ya campearon. ¿Es verdad? Pues ponlo. Me imagino estas casitas, Leo. No lo dije para que lo conectaras al mío. Sí. Ya vamos a llegar, niñas. Y ya. Y ahorita vamos a subir, subir, subir. ¿Cómo se llama esta montaña, Leo? Es conocida como Mount Hood. Pero en realidad el nombre de ella es Timberland. la última vez que viene todo por aquí había mucha nieve y hoy como que no hay mucho qué pasó mariana daniela no le dijo bebé ni uno ni otro nada digamos ya por ahí se dice no service no hay mucha nieve hay una casita leo me imagino esas casitas llenas de nieve así toda toda blanca la casita me imagino bien bonitas eso es lo que es que se miro muy bonita aquí es para que la gente ponga cadenas pero como no hay no hay este leo hay un espacio para mirar para allá ahí está la montaña ahí está la montaña mira ángela oh my god no hay un espacio para que la niña mire también no mira mira oh cancí mis ojos se desplazan, mi ojo se siente tan extraño ¿Por qué nos van a dar las instrucciones? ¿Estás listo, Daniela? ¿Mariana? ¿Ya? ¿Qué tan calientita? ¿Estás listo? ¿Qué? No, yo creo que le viene a verle agarrar uno de estos a ella. Mira, son pequeños. Pues usa los todos. Mira, díle a Luz si te lo quiere cambiar. ¿Cambes conmigo? Follow the rope and you'll pick up your tube. Thank you. Thank you. Excuse me. Daniela. ¿Quieres cambiar con los niños, Ángela? ¡Uy! ¡Uy! ¡Yee! 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 ¡Hasta, Luz! ¡Qué guapa, Luz! Te miras muy bien con tu traje. ¿Ya? Trajecito. Ya nos vamos a resbalar. Mira, Leo. ¿Nos vamos allá? ¿Es para los que van a bajar? Sí, para los que van a bajar. ¿Van a bajar acá? Y además, ¿qué vas a estar ahí? No, yo me bajo resbalada, así, de puras nalgas, así resbalando. ¿Está duro el bus? Pero Mariana... ¡Checa Mariana! ¿Qué? ¡Checa Mariana! ¡Checa Daniela! ¡Ay, Daniela! ¡No se puede aventar solo, Mari! ¿Daniella? ¡Si, yo puedo aventar, solo tu, atrás de ella! ¿Si? ¡Ay... ¡Ay! 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 ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 sí está bien. Vamos a subir otra vez. trae unos guantes pero no me ayudan mucho y ahí va mi esposo con las niñas ¿qué tal Mariana? ¿te gustó? ¿te gustó? está frío se ve solecito pero está helado bien helado si puedes te ayudo vamos otra vuelta hace rato que me resbalé no pude grabar porque con los guantes como que no podía me los quité tuvimos que cambiar de guantes con Ángela porque que los sentía muy grandes ¿por qué? ¿qué pasó? me voy a poner mis zapatos ¿saben qué me pasó allá arriba? que se me descargó el teléfono y ya no pude grabar y ya este ya duramos un buen rato allá ya nos vinimos para el carro y ya nos quitamos la ropa me voy a poner mis zapatos mis tenis fíjate que con esos con esas chamarras y los los pances calientitos andábamos bien a gusto nada nada de frío nada de helado los pies bien calientitas ahí estábamos nos dimos como que varias resbaladas de allá de arriba primerito si se sentía feo de principio como que ay mi estómago se sentía bien raro pero me gustó me gustó y ahí este ahí estábamos dándonos vueltas y vueltas para a nosotras resbaladas ya este ya estamos aquí en el carro ya les quiten la ropa a las niñas y que están comiendo? cheto de chico está helado se ve que está como asoleado pero está frío abro la puerta y entra viene el frío viene el helado prendo los zapatos y este estuvo chistoso estuvo chistoso allá arriba me gustó mucho calientita mi esposo ya viene allá viene mire si no hubiera haber sido el helado tan serio ya nos vamos no hay mucha nieve verdad no hay mucha yo creo que no hay en enero no hay mucha la última vez que venimos aquí había mucha nieve demasiada diría yo y hoy mira está todo limpio está revirtiendo todo pero estuvo bien me gustó para comer pozole ya nos vamos creo que sí no hay mucha no hay mucha aquí empieza la escuela mañana 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 no empieza la escuela mañana y la niña es bien calientita con esa ropa para la nieve ni los deditos helados ni sus manos todo su cuerpecito bien calientito una búspada también yo está bien calientita ajá más temprano hola buenas noches estamos aquí en el carro ya este ya es noche ya son las van a ser las 8 y estamos todavía aquí en Portland ya nos vamos para Vancouver todo el día en la calle fuimos a la montaña de ahí nos fuimos a la casa de mi suegra y ahí estuvimos y ya nos vamos para la casa nada más que pasamos a comprarnos un cafecito y unos panecitos se bajó mi esposo ya las niñas van atrás bien cansadas ya traen sueño y aquí se mira mi esposo no sé si lo puedan ver no, no van a poder están ya preparando los cafés y está bien frío afuera bien helado no hay mis guantes no sé dónde los dejé trae a mi mi boinita está muy frío afuera ya nos vamos para la casa estás cansada Danielita sí ya andamos muy cansadas también yo ya estoy cansada gracias gracias tu chicle Angelita ¿qué pasó mamá? me quiero quitar las botas quítatelas cuidado Danielita cuidado Danielita vamos a caliente y el tuyo qué tal no está muy caliente y de coco no había del otro nomás allá de ese de coco se mira bien voy a probar este a ver qué tal aquí vamos a estar a dieta este año un nuevo día estamos comenzando pero a comer más ya vas a empezar ¿ya vas a empezar? voy a comer menos nada no a dieta a comer menos ¿no quieres hacer dieta Daniel? no vamos a comer menos los dos nomás yo nomás tú ¿qué? ¿te ayude? nomás dame menos comida menos comida Mariana se quedó dormida a ver Marianita dormidita está cansada está cansada mi bebé y se quedó dormida ¿estás al carro? sí gracias gracias Danielita está Angela vamos a ver una película y estamos aquí preparadas para ver la película mi segundo pan vamos a ver una película apenas va a empezar y quedándsela fíjate acá con mami aquí fíjate aquí hola vamos a ver una película ¿verdad? no voy a tomar mi cafecito no me lo he terminado Marianita llegó dormidita y está acostada en la cama en su cuna en su cuna ¿dónde está tu papi? ya se va a empezar la película mi cobija mi cobija ay qué rico estaba cansada descansando aquí con mis pies estirados espérate mamá mi cobija y ahora el café y ahora el café ¿verdad mamá? hola ¿qué vas a hacer? ah ¿qué vas a hacer? voy a abrir una pregunta aquí me empezó un jugo buscan una salida rápida ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¡Gracias!